La mañana de este lunes pudimos constatar la instalación del material sintético en la pista Jefferson Pérez Quesada. Está ya en la recta final, quedan tan solo 25 metros en la recta principal y 20 metros en la última curva para culminar en 100% el trabajo de instalación del material sintético. En realidad el trabajo ha sido fuerte, muy fuerte, por parte de los tres técnicos de Mondo que representan a Latinoamérica en un trabajo en conjunto con la cuadrilla de la Federación Deportiva de Azuay y la cuadrilla de la Prefectura de lunes a domingo. Entonces esto nos ha dado la capacidad y aprovechando también del clima que no afectó, prácticamente es que hemos logrado para que siendo hoy lunes, mañana martes ya creo que van a terminar prácticamente, creo que el día de hoy hasta el día de mañana al final de la tarde martes estaría ya culminada la instalación del anillo del sintético que fue donado por Panamá Sport. De acuerdo a Loyola la intención será finalizar este año completamente la pista, es decir, la colocación del anillo sintético y posteriormente las medias lunas y zonas de saltos. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es ya mandando a través del Comité Olímpico Ecuatoriano, con el presidente de la ecuatoriana también de atletismo Manuel Bravo y Jefferson Pérez, de la conversación que tuvieron en París de que si ya iniciábamos esta primera fase, Panamá Sport se iba a encargar de mandar sin costo de lo que nos habían indicado en su momento, la diferencia que es la media luna y la parte de los saltos. Sin embargo, como plan de un contingente, Federación Deportiva de Azuay está haciendo un incentivo tributario para la segunda fase, para lo que son implementaciones y áreas que las que queden pendientes para que se pueda configurar y a un par de meses más pues tener ya ojalá homologada esta pista, en este caso el estadio atlético Jefferson Pérez y para que sea el mejor escenario del país. Una vez entregada la obra de colocación del anillo sintético, los deportistas de Pérez Azuay y el país podrán volver a sus entrenamientos en la nueva pista. Tres días hay que esperar de lo que yo consideré un poco la consulta con Franco Ruata. Si se termina hoy día, en tres, cuatro días ya pueden entrenar sin ningún problema. Recordarles nuevamente que esta ha sido una inversión privada, una donación de Panamá Sport valorada casi en 500 mil dólares, el Grupo Ortiz de 443 mil dólares a través del incentivo tributario, en este caso todos los contingentes y pagos que se hicieron que nos apoyó señal X, es una obra casi que llega al millón de dólares, entonces es una inversión de autogestión más que nada de la dirigencia deportiva nacional y también de Federación Deportiva de Azuay. En los próximos días arribarán nuevos técnicos de mundo para la demarcación de la pista. Andrés Muñoz, TeporTV.